El contador Antonio Humberto Vega Gagiola rindió la protesta de ley ante el Pleno de la 61 Legislatura como nuevo Auditor Superior del Estado, cargo que desempeñará durante los próximos siete años. En su intervención, el diputado Jesús Enrique Hernández Chávez, presidente de la Junta de Coordinación Política, expresó que la sociedad había estado exigiendo un auditor con aptitud, calidad moral, conocimiento técnico y con una mano firme para afincar responsabilidades cuando así sea necesario. En este proceso de designación del Auditor Superior, ningún paso se dio sin conocimiento y consentimiento de cada uno y de cada una de los integrantes del órgano legislativo dictaminador. Por ello, estoy cierto que la terna final propuesta por la Comisión recogía los mejores atributos que esta legislatura estaba buscando para un calgo de tal relevancia. Un auditor con aptitud, calidad moral, conocimiento técnico y con mano firme para afincar responsabilidades cuando así sea necesario. Es lo que la sociedad nos había estado exigiendo. Por su parte, el nuevo Auditor Superior del Estado destacó que en los tiempos actuales no se debe olvidar que la transparencia y rendición de cuentas son para todos, sin excepción alguna, un deber legal, ético y moral. No debemos olvidar que en los tiempos actuales la transparencia y la rendición de cuentas son para todos, sin excepción alguna, un deber legal, ético y moral que no debemos eludir. En mi andar por el sector público he aprendido que la responsabilidad que tienen los servidores es muy grande y que con las acciones y decisiones que tomamos, incidimos en el bienestar de Sinaloa, en sus oportunidades de desarrollo y en el futuro. Por ello, es necesario enfrentarnos en nuestro actual diario con un irrestricto cumplimiento de las leyes, pero también con la observancia de valores y principios. La Auditoría Superior del Estado como órgano técnico de fiscalización del Poder Legislativo debe estar consciente del papel fundamental que le corresponde desempeñar como espejo y conciencia de la sociedad que hace viable el mejoramiento de la actuación del Estado a través de la transparencia y la rendición de cuentas como elementos circunstanciales del desarrollo de una democracia. El Auditor Superior del Estado reiteró su compromiso institucional con la Comisión de Fiscalización de este Congreso de mantener una relación productiva, respetuosa y dinámica que rinda frutos a la sociedad. 61 Legislatura. Escuchar para legislar. Congreso del Estado de Sinaloa.